¿Tenés dudas sobre cómo perfilar o delinear una barba? Entonces quedate que en este video te voy a mostrar mi método para realizarlo. Desde ya, gracias por mirar. Para este tipo de barba que tienen poca densidad, es primordial mantener un poco el largo para ganar oscuridad. Por eso en este caso no voy a pasar ningún peine para rebajarla. Aclarado esto, me dispongo a peinar muy bien la barba del cliente para cortar todos los cabellos y que quede pareja. En la parte del cuello o debajo de la mandíbula, vamos a empezar a delinear y contornear la forma que querramos. En este caso va a ser un estilo de barba con ángulos rectos. Como bien sabemos, hay muchos estilos de delineado, como podría ser algo más redondeado, hexagonal, etc. Como ven, por más que yo sepa que mi trimmer no está ajustada, sino que está como vino de fábrica, trato de no presionarla además sobre la piel, ya que en esta zona, junto con la nuca, son de las más sensibles y podemos llegar a pellizcar, lastimar o irritar. Como pueden observar, a la hora de marcar la línea del cuello recta, trato de utilizar la totalidad de la cuchilla, y no la esquina como siempre digo. Esto se debe a que si utilizo por completo la trimmer, puedo cubrir tramos más grandes. Si utilizara la esquina, estaría cortando por tramos más cortos, donde sería más fácil darle otra inclinación, por ende equivocarme. Si bien es un detalle pequeño, estos son los puntos donde podemos marcar una diferencia que nos favorezca. Una vez hayamos definido la forma a lograr, vamos a eliminar el cabello que está por debajo. Tengan siempre presente que la patillera se usa siempre en contra del crecimiento natural del cabello, y en esta zona puede que haya algunos remolinos o sobredirecciones, por eso pueden ver que paso la trimmer varias veces y en múltiples direcciones. La idea es que a la hora de rasurar, ya sea con la navaja o con la afeitadora eléctrica, tengamos una base lo más a piel posible, por eso les digo que pasen la trimmer en varias direcciones para cortar todos los cabellos. En la zona lateral de la mandíbula o delante de la oreja, vamos a seguir respetando la forma elegida, y vamos a mantener ángulos rectos. Con esto lo que logramos es acentuar mucho más la forma de la mandíbula haciendo, en muchos casos, que se note bastante más. Algo que les pido es que tengan mucho cuidado de no sacar de más, hay que darle forma pero tampoco pasarse, ya que al principio puede que se vea bien, pero a medida que pasen los días nuestro cliente se va a ver y se va a dar cuenta que sacamos de más. Y acá podemos ver lo importante que es peinar constantemente la barba a la hora de delinear. Si bien parecía que ya estaba lista la parte del cuello, volvió a peinar y podemos ver que falta una pequeña corrección para que quede perfecto. En la mitad restante vamos a tener que replicar exactamente la misma forma que acabamos de hacer, y sé que en este punto a muchos se les complica, porque no les queda parejo un lado y el otro, y para eso tengo algunas recomendaciones para ustedes. La primera es que siempre se guíen con el espejo, traten de colocar al cliente lo más derecho posible y enfrente del espejo, de esa manera vamos a tener una referencia lo más fiel posible. Por eso siempre tenemos que pedirle al cliente que se siente bien con la cola hacia atrás y con la espalda recta en el respaldo del sillón o silla, no inclinados a un lado ni al otro. Pero si con eso tampoco logran que les quede parejo un lado y el otro, lo que pueden hacer es no dividir por lado. Me explico, cuando marquen la parte del cuello hagan una línea recta completa, no hagan como yo que dividí mitad y mitad. Si bien parece que es lo mismo, les aseguro que no, yo al principio cuando hacía mitad y mitad también me perdía y empecé a hacer la línea recta completa, y les aseguro que me facilitó mucho a la hora del marcado de la parte del cuello. Ahora sí, el turno de rasurar. En este caso lo vamos a realizar con la shaver, pero podríamos hacerlo tranquilamente con la navaja. Por lo que nos descantamos por la afeitadora fue porque el cliente ya no había contado que tenía piel sensible. Por lo general con él solo pasamos trimmer, o sea, no afeitamos. Pero hoy por el video aceptó pasar shaver, así que se merece que dejen un buen like. Retomando, cuando pasemos nuestra rasuradora tenemos que tratar de que corte todos los cabellos, por eso la tenemos que pasar en contra del pelo. Si el vello crece hacia abajo, la vamos a pasar de abajo hacia arriba. Si crece para los costados, lo mismo. De esta manera vamos a lograr un afeitado parejo sin tener complicaciones. Este proceso lo vamos a realizar en toda la parte del cuello, teniendo cuidado de no hacer mucha presión, ya que me ha pasado con algunos modelos de afeitadora que rasuran tan al ras que llegan a lastimar la piel. Por eso siempre con cuidado y con conciencia de que ya estamos trabajando con personas. Algo primordial para la buena experiencia del cliente es que siempre esté limpio. ¿A qué me refiero con esto? A que estemos limpiando con quitapelo y talco constantemente. De esa manera vamos a evitar que el cliente le empiece a picar la espalda, el cuello y que en consecuencia se empiece a mover. En la zona de la patilla vamos a realizar un degradé bastante rápido. No quiero entrar mucho en profundidad en esto ya que quiero abordarlo en un video aparte, pero les adelanto que no es más complicado que un degradé común. Primero marcamos con nuestra trimmer hasta donde querramos que llegue. Luego pasamos nuestra shaber. Como ven casi que no deja línea. Tal vez si la barba fuera un poco más oscura y tupida, si habría que ponerle más detalle al fade, ya que sería un poco más complicado, pero en este caso es muy sencillo. Luego paso mi máquina con la llavecita abierta. Lo que me fijo es de no ser muy ancha la guía, ya que como dije quiero mantener lo máximo posible la oscuridad. Seguido cierro la palanquita casi por completo y borro la línea de una vez. Una vez hayamos eliminado la primer marca vamos a pasar con el peine número 1 palanca abierta, del mismo ancho que la guía anterior, para no pasarnos. Y borramos con el alza 0.5 llavecita cerrada. Este lo vamos a pasar con mucho cuidado y solo sobre la última oscuridad que veamos, trabajando con la esquina de la cuchilla. Para terminar doy un pulido en el fade con mi tijera deluxe line. No me patrocinan ni nada, pero la verdad me resultaron muy buenas y quería recomendárselas. Sé que están un poco caras, pero lo valen. Recuerden que para pulir con tijera sin peine tenemos que tener cuidado, ya que si la pegamos mucho a la piel podemos llegar a pellizcar. Yo trato de apoyar mi tijera medio en diagonal, así no corro con ese riesgo. Una vez terminó el fade voy a perfilar la parte de los pómulos. En este caso no queremos delinearlo de forma curva, por eso vamos a tratar de mantener una línea bastante recta como la parte inferior y lateral. Una clave para no cortar al cliente es estirar bien bien la piel hacia el lado contrario y pasar la navaja a 45 grados o un poco menos. De esa manera reducimos muchísimo el riesgo de cortar y obvio también es primordial lubricar bien la zona. En este caso yo usé agua porque es una barba bastante fina y no hay mayor complicación, pero siempre pueden usar gel, crema de afeitar, algún aceite y obviamente ayudarnos con toallas calientes. Yo en lo personal lo que no les recomiendo es el uso de espuma de afeitar, por un simple motivo, y es que no nos deja ver el área en la que estamos trabajando, ya que no es transparente. Tal vez para alguien que ya tenga experiencia no le va a generar ninguna complicación, pero para un novato puede que no sea lo óptimo. Por último marco el bigote por encima del labio, tratando de emprolijarlo pero sin subirlo de más. Como ven en todas las partes de la barba tratamos de dar un look prolijo pero bastante natural, que sea 100% funcional. Obviamente todas estas cosas que estoy diciendo pueden variar al 100% dependiendo de cada modelo. Hay algunos que les gusta llevar un bigote un poco más fino y más marcado y otros que ni siquiera lo quieren cortar. Por eso es importante que ustedes tengan una buena comunicación con su cliente y puedan entenderse ambos. En la zona de la barbilla solamente vamos a sacar los vellos que sobran, pero no vamos a dar ninguna forma en particular. Hay algunos casos que si me piden dar forma cuadrada, algo más redondo o recto, pero en este caso en particular lo dejamos al natural prácticamente. Y este es el resultado final, como ven logramos mantener ángulos más rectos en el global de la barba pero también una naturalidad y prolijidad. Y hasta acá llegamos con este vídeo, te aviso que el proceso de este fade ya está subido a mi canal, así que no te lo pierdas y anda a mirarlo. Si te gustó agradezco mucho que te suscribas y que comentes qué día te gustaría que suba los vídeos, si miércoles o viernes. Muchas gracias por mirar y el cariño de siempre, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Chau, los quiero.